muy buenas bonicos que está listo de bonicos y bonicas aquí que se ve pero el bonicos lo incluye todo es que hoy de verdad que formas de hablar más extrañas tenemos últimamente veamos cómo me lo voy a montar pues no lo sé porque no he cogido ninguna bolsa pues es que ya sabemos que y hoy no me he traído mi bolsa de reciclado la tengo por ahí la basura del orgaz bueno pues si basura en los vídeos más locos del orgaz la basura asquerosa llena de lexiviados o lexiviados siempre lo digo mal es siempre lo digo mal siempre lo digo mal y es lo que va tocando por cierto ventana abierta estamos con calores yo tengo aquí cinco focos de 5 a ver 4 no tengo más ocho focos lo siento no estoy no quiero ya estoy en punto de cocción o las luces led no dan calor mentira 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 bueno o verdad vamos a atacarle rápidamente porque si no esto va a ser el acabose bueno esto es de farmacia ya lo presentado otras veces no voy a hacer aproximaciones de eso va muchísimo asco y están como un poco cerdo y asquerosos esto es el gel de baño extracto de granada con provitamina b5 de los laboratorios donde están los laboratorios interapotec vale esto ya lo dije yo que los regalaban en el año nuevo de estas cosas bueno me dieron dos o tres botes el caso que este es el último ya por fin y se ha terminado es correcto ya lo dije me parece que en el anterior que hice yo de en el anterior vídeo de lexiviados lexiviados y hoy lo digo siempre más bueno da igual de guarrerías asquerosas que pringan y bueno está bien y es correcto y chimpun bueno lo que no me gusta nada es esto esto de mercadona es el general de baño el fresco azul este como se llame del iplus barato te salva el pellejo si no tienes dinero y ya está pero no es de lo mejor ni muchísimo menos además a mí personalmente me deja la piel súper reseca y no me gusta nada de nada no 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 bueno vale esto sí que lo he traído pero es retornable y es el gel de ducha de baño hidratante de almendra de los señores de la cura esto es retornable directamente es abrir y en lo que son realmente me hago sombra lo que es en el en el aldi tenéis las bolsitas para poder rellenarlo a mí personalmente también creo que le falta un punto de hidratación bastante importante pero es muy correcto vale barático y encima todo súper mega ecológico y súper chulo así que gel de baño hidratante de almendras ph en neutro 5.5 funciona muy bien aquí estamos hablando de 750 mililitros de esto está reseñado ya en el canal es correcto está muy bien y luego encima este envasado que yo lo voy a tirar porque no voy a mandar reciclaje a los plásticos evidentemente no voy a volver a comprarlo en principio no porque tengo que comprar productos nuevos y si me pongo a gastar más de lo mismo no voy a presentar los productos nuevos que es de lo que se trata que os traiga cosas nueve cicas así que de momento hay mirar que no es no es broma lo que estoy diciendo gel de baño de granada mirar aquí está gel de baño de granada dos gastados dentro de la vasija que los tenía yo así que los dos iguales claro sí que me dieron varios me dieron varios y ya hice yo uno que yo digo bueno 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 vamos a ver por dónde baila miguel vale vamos allá pro raso ya es que le ha visto y digo venga voy a sacar la espuma de afeitar pero de alfaital no de espuma de afeitar pro raso esta es la de sándalo buenísima on fire lleva para que tú quieras y tirar más esto a mí me duran muchísimo porque como solamente me debo afilar por aquí por aquí y por el cuello esto les ha cogido un rendimiento brutal esto ya no queda nada o sea esto de la edad y salen movimientos y no le voy a apresar aquí porque si no el estudio se me va a llenar de mierda así que al le sacudo queda un poquito pero os puedo garantizar que no tiene gas entonces le pulso y hace que hace un chisporroteo pero no sale nada así que fuera bueno vamos con más que se me cae el tarro venga este de aquí brut original que es el bueno es el desodorante de brut brut 1965 esto no queda nada está bien es correcto pero yo creo que le falta más ímpetu y no cubre realmente los aromas corporales cuando tiene que cubrirlos creo que se queda cortito así que está bien es correcto creo que sobre todo se puede emplear mucho en invierno que es cuando realmente no estamos sudando ahí a destajo ya sabiendo todas formas que yo no utilizo desodorantes bueno algunas veces sí pero normalmente no uso desodorantes y no porque con las higienes y todo esto y además yo me depiló las axilas para no tener pelos y que no se genere hay mucha pestufo no voy depilado por las axilas entonces directamente no y con las duchas suficiente no no me huele la axila lo siento es verdad y no transpiro mucho por la axila me suda la cara como un pollo pero la axila normalmente no suelo yo estar muy pringado el caso que se queda corto que huele fenomenal rinde bien correcto pero sobre todo en en invierno en verano esto se queda cortísimo no le vais a sacar rendimiento alguno hay y huele pues prácticamente igual que él en la colonia prácticamente igual hay cierta diferencia ahí pero bueno lo abarcamos bien aquí esto ya estaba presentado en el canal y es el acondicionador reparador y brillo de la cura 3 en 1 esto lleva aguacate y citoproteína es un producto que está bien es un producto que es correcto es un acondicionador que funciona bien pero como estés haciendo la transición vallas de primeras creo que se queda escaso esto es ya para los cabellos que la transición la tienen terminada que ya no tiene el pelo tan estropajo que tienen las raíces suaves esto se va a quedar escasito estoy aquí como estés en transición todavía esto no te sirve se queda muy muy escaso deja el pelo correcto pero no es suficiente yo en mi caso estaba haciendo la transición cuando lo gasté y os puedo garantizar que está bien tenéis la review de además lo digo creo recordar que lo dije está bien pero se quedan cortos no les falta un punto más de hidratación y que el cabello se te quede que lo pasas y digas wow está sedoso suave fino pero no notas densificado o sea está fino pero con densidad no no así que aconsejable pero si tenéis ya la transición hecha de otro modo bio cura no bueno esto de aquí lo tenía en el frigorífico ya yo no sé el tiempo al final dije venga vamos a gastarlo ya está bien la broma por dios vamos a gastar estas cosas porque lleva soporto esto es el skin care del cuidado de lo que es aloe centella asiática y niacinamida de los laboratorios rnb para mercadona lo siento a mis tres productos no me gustan nada ya lo sabéis lo he gastado por puro compromiso tenía que sacarlo en el canal por todo el mundo con este rollo con este rollo con este rollo y al final digo venga vamos venga vamos venga vamos si tengo que tirar esto me ha costado un montón de trabajo de verdad lo digo en serio de gastarlo ya sabéis que yo no tiro absolutamente nada y todo lo que compro lo uso todos aquí no se tiran nada ya de ser algo súper malo que me hago una reacción alérgica para decir no a la basura y esto de momento pues creo que no se ha producido de momento pero estos productos a mí no me hacen nada yo no los puedo recomendar porque es que es como estirar el dinero estirar el dinero bueno vamos a un punto de perfumería por fin ya ha terminado valentino born in roma este es el coral fantasy de hombre ha acabado terminado lleno de mierda la caja esto ya tiene un tiempo pero un tiempo 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 está completamente agotado y esto se va a tirar a la basura en fin huele rico me gusta mucho para el invierno el invierno perdón tiene cierto toque ahumado pero para invierno y así que aprobada y si mo la voy a repetir se me ha quedado al suelo no no la voy a repetir lo siento está funcionando por ahí un electrodoméstico dando vueltas la ropa me da igual es lo que hay hace un calor que te muere si yo no estoy dispuesto a estar cocido para que no se escuchan ruidos no esos tiempos pasaron señores míos bueno producto top esto sí que no es un producto vegano tenemos el red blog que este es el unique one esto va en spray es un líquido aunque un líquido que funciona como un serum está reseñado también el canal esto debería ser un más hard si realmente os da igual no usar productos a usar productos químicos porque esto no tiene nada de vegano en absoluto todo lo contrario esto lleva química toda la potencia química del universo y lo tengo que recomendar esto esto también os lo digo o sea si os van el rollo químico y no estéis por pro veganos o veganas me da exactamente igual este one un unique de red blog debería de ser un imprescindible que es que tiene mugre esto es que a mí me da un asco estos vídeos de que os gusta mucho pero a mí esto me da un ascazo entonces sabes el tiempo que tiene es esto metido aquí en la bolsa y en el cuarto de baño que la primera tiene el cuarto de baño que lloras limpio pero quien limpia su basura sea lo que faltaba a mí tener que limpiar la basura que voy amontonando para sacarla aquí en los vídeos anda ya que hasta si me da un asco tener que tocarlo ahora porque a mí esto me da mucho toque a mí esto me da mucho toque pero tener que limpiarlo venga hombre por dios si además si tengo por aquí que no sé por dónde estará tengo 5 el spray para para limpiarme las manos y desinfectar las llaves tú es mi mierda pero escucharme mierda mierda y punto vale esto hay bueno se ha caído el bote me da igual me da igual que siga que siga que ruble que ruble se van a caer todos este está hiper mega reseñado hace un montonazo de tiempo en el canal no lo había gastado pero tengo reconocer que es una crema body milk hidratante de estas concretamente de bioderm son súper chulas esta es de jengibre y mentol si mal no recuerdo creo que no la tendréis reseñada en el canal pero de verdad haceros con una el rendimiento es buenísimo son 200 mililitros pero esto rinde muchísimo no necesitéis tener que empalustraros ni el cuerpo ni nada o sea con poquita cantidad rinde un mogollón deja una textura de la piel la deja muy texturizada super hidratada pero volvemos a las mismas aquí del veganismo el veganismo va a ser que no 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 aquí de veganismo no hay absolutamente nada eso tiene muchísimo tiempo y yo como no tiro nada y lo gasto esto lo he cogido yo y lo he gastado religiosamente después de mis duchas en el gimnasio hombre y te dejo un olor más rico que todas las cosas está también el mismo producto en gel que no es gel en mousse de baño no buenísimo también pero esta crema se lo lleva de calle así que venga vamos a tirarla por aquí en medio que se caerá el suelo se van a caer porque aquí hay unos cuantos y vamos a seguir venga anda que la marinera aquí bueno esto ya también lo presente que esto es un gel de baño que lleva vainilla y mora y está certificado por los peta en fin que oler huele bien limpiar y limpia hidratar la pelleja cuando lo usas pues no mucho la verdad te deja un buen olor te deja un buen olor ahora se va a caer todo me da igual te dejo huele fatal ahora a ver que huele muy bien cuando está lleno y no está caducado ya que huele muy bien que te deja la piel chula pero no te da la hidratación que necesitas porque automáticamente después de esto tienes que dar una crema hidratante un aceite hidratante para que la piel se ponga pues suave como la de un delfín pero puedo garantizar que no me gustan estos productos en esta línea no lo siento no está reseñada en el canal lo cogéis y lo miráis y ya está que ascazo y aparte es que los peta me dan una rabia que me muero venga vamos a ver nivea men esto vale técnicamente para la cara y para el cuerpo para parar para el cimborreo y para lo que queráis muy correcta está muy bien yo lo que pasa está gastada ya lo estáis viendo me pasa una cosa con ella y es que es excesivamente líquida es muy fluida entonces a mí me gusta que la crema nivea sea la nivea de lata azul de toda la vida está no no la voy a tirar yo al suelo porque está un poco pringada de hecho me aprendió un poco la mano de nivea no si os gustan las cremitas así mirad por ejemplo por ejemplo ahora para el verano vendría bien porque es muy fluida y no se pone pastosa ni nada de eso así que para el verano perfecto para el invierno yo necesito más potencia más más gracia más salero más más untuosidad a mí estas cremas no me gustan de todas formas creo que para mi piel vieja vieja una de 54 años lo siento pero yo voy necesitando otras cosas más interesantes con más potencia es que sé que esto es una crema nivea para hombre niñato ahí lo dejo bueno a ver me falta por gastar el champú que me queda muy poquito pero eso vendrá ya para el siguiente vídeo si no estiraba el bote veamos rizos perfectos que por cierto dije que esto era de del día y no son que iré y trabaja con aldi miento con consume al final lo voy a mencionar todo dios mío que iré y es con consume y están muy bien vuelvo a repetir lo mismo que dije para esta crema hidratante servicios perfectos que efectivamente está muy bien pero creo que le falta hidratación me gusta mucho más algo que lleve queratina a saco que no estos productos y es para cabello curly elixir nutritivo y queratina vegetal creo que esta queratina se queda muy escasa de verdad no me gusta o sea mirar voy a hablar de otra esto es química pura esta es la mascarilla de queratina de droni que es súper brutal como deja el cabello esto es brutal brutal sea te lo aplicas es que no necesitan y dejártelo ni cinco minutos te lo dejas hay un ratico mientras que estás enjabonando el cuerpo y tal y te puedo garantizar que tengo y esto vale dos duros te lo coges te lo quitas y te deja un pelo espectacular si es química por todos lados aquí no aquí no hay aquí lo que hay es química pero está lleno de mierda pero esta no esta es muchísimo más suave y luego mirar lo que os digo esta no sé si se verá ya la cantidad que lleva estos son medio litro 500 mililitros que funcionan como una auténtica bestia parda te dejan el pelo espectacular sobre todo a mis perretes y estos son 300 ni el 1 bueno ni el 1 en el plano de que es no es vegano y el otro que es vegano porque encima es vegano pero se queda escasísimo necesitamos más cosas más potencia mirar ahora aparece el champú el compañero del acondicionador que se presenta durante debió cura que es correcto deja el pelo bien lo deja suelte cico limpia que es lo fundamental y efectivamente como te pilla en transición pues se te queda el pelo más seco que un esparto y automáticamente después tienes que darte pues el acondicionador y una mascarilla porque se queda muy 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 corto pero que la función de esta biocura si lo cojo al derecho mejor que mejor biocura champú hidratante con estazo de almendra biológico muy bien o sea limpia y punto no hace tampoco una espuma y que sea muy a lo bestia ya con los usos está más que probado y de estado a la todo alto al suelo pero pero la verdad es que merece la pena o sea si queréis limpieza aún vegana a un precio medio módico está bien podría echar en falta que el bote fuese más grande es un bote que se queda demasiado escasito bueno vamos a seguir con más venga ya creo que casi prácticamente estaríamos terminando a ver buenos rituales aquí esto está más que acabado en la bush de baño de rituales esto es el sakura brutal en casa ya es un masjad se utiliza de prácticamente casi la línea completa tengo que probar todavía más productos de ellos de lo que es esta estas fórmulas estas fórmulas así en gel me apasionan lo mismo que la de lancome las fórmulas de lancome en gel perdón en mousse son muy bestias funcionan muy bien y huelen muy muy rico y estas de ritual son absolutamente espectaculares se ha caído por supuesto ya lo estaba advirtiendo yo que todo esto va a determinar al suelo porque es que no 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 tengo la macro bolsa para sacarla aprovecho de una miniatura 10 vieja bueno y es cierto es que las miniaturas las aguaciones gilipollas que es lo que quiere el sistema bueno vamos a ver ecoderma también esto es la mascarilla de ecoderma vuelvo a tener el mismo problema esto lo compré en droni también todo como muy vegano y todo el rollo este es a mi curti free family friendly todas estas cosas no se queda corto se queda corto volvemos a lo mismo tengo el gel de baño el perdón el gel del cabello el champú que me queda poco por terminarlo así que eso vendrá ya en el siguiente la basura de los gas pero que se quedan muy escasitos queda aquí nada esto que queda es una asquerosidad y yo paso el caso que funciona bien es correcto os puede salvar el pellejo y volvemos a las mismas estamos hablando de efectivamente de 200 mililitros y aquí en estas son 300 le sacamos un poco más se ha puestos a gastar en algo antes que ecoderma que es más caro me prefiero quedarme con los rizos perfectos de kirei que venden en consumo además me estoy aficionando mucho a comprar en consumo me gustan los productos de consumo creo que tienen una muy buena calidad voy a dejar que se caiga un bote que tengo aquí a ver que se caiga caete ya está ese era el gel de baño del mercadona es que ya me quedan nada quedan quedan completamente tres productos venga a ver esta mascarilla de la cura si ésta sí que sí que si ésta funciona está funcionando y madre mía esto está lleno de mierda que es caso como es lo último que queda en la bolsa es repugnante la cura mascarilla nutritiva está lleva aceite de coco y manteca de karité perfecta había funcionado muy bien está a mí me ha funcionado muy bien estamos hablando de supermercados alti a mí esto me ha funcionado perfecto muy bien muy bien muy bien de verdad muy contento con este producto y sobre todo barático esto no sé si es vegano no es vegano deja de ser vegano no tengo ni idea me parece que no pero funciona muy bien todo lo que sea química está muy bien no esto lleva química esto no es vegano a ver no esto no es vegano pero me funciona muy bien igual exactamente igual que está ya que la tengo a mano que nos ha caído esta esta es brutal y esta de la cura también funciona muy bien claro que mirad los mililitros que lleva alguna que es medio litro que funciona muy bestia y esta que son 300 entonces claro pues te vas a la negra de droni yo la recomiendo en la negra de run y de run y la recomiendo bueno vamos a los productos que a mí me ha encantado me han encantado estos dos o sea me tienen ganado el corazón lo que pasa que efectivamente tengo que reconocer que será ve que es una empresa que además es de l'oréal será vez de l'oréal me gusta mucho voy a repetirlo porque sí que lo voy a repetir porque me gusta como me deja la piel y sobre todo hay algo que me gusta mucho más y me contiene más contento y feliz es que son 340 gramos de producto que se rentabiliza muchísimo porque tiene más textura tiene más densidad y entonces te lo trabajas más sobre la piel y es más fácil de pedir de pillarle en la medida hacer ave está lleno de mierda de pillarle la medida será ve a la hora de la aplicación el precio es lo que no me gusta ya lo dije en la reseña que son 11 euros y pero son 11 euros que a lo mejor esta crema no me puede durar pues casi un mes casi un mes de uso diario de esto de salir del gimnasio y aplicarme la y lo que pasa y el contrapunto efectivamente está aquí con esta de lo que es el bueno no esta es otra es donde está es que no la he traído hay que me pensaba que la había traído no ha traído o no pasa nada que no cunda el pánico no pasa nada no pasa nada y es que he acabado otra la de cacao la tengo terminada y no la he traído o me la habré traído por aquí no no la veo no la veo no me la ha traído bueno en fin bueno está la mascarilla de garnier de banana para el cabello para aquí para los sesos buenísima super buena muy buen rendimiento muy buena si queréis veganismo esta es la vuestra la de la de banana es la pues si queréis química la de droni negra de medio litro aquí estamos hablando de que esto también tiene esto es grande esto tiene 400 mililitros son 100 mililitros menos que la mascarilla de droni que contiene 500 pero es muy bestia da una hidratación muy muy óptima me pensaba que había atraído la corporal de cacao jolín ahora ya que la recomiendo la recomiendo la he terminado la saca en el próximo vídeo pero es que me queda pensando es la depresión no es lo que va a decir con respecto a la de las de garnier que además el formato es el mismo el mismo tarro qué tenemos un problema básico y es que es en la aplicación al ser tan sumamente líquido no mides la cantidad que te tienes que echar en piel con lo cual tienes que ir muy poquito a poco porque si no te pasas y si te pasas no se absorbe no no se absorbe y tienes que dejarte la y pringando en el cuerpo para luego frotar te con una toalla y esto me ha pasado a mí así de veces por no medir y no controlar sobre todo por el tema de la espalda porque en la espalda pues como hay zonas donde no llegó bien pues efectivamente me he hecho de más y luego tengo que frotar con la toalla y que da igual cualquier parte del cuerpo como te pases como te pases chin pum a por por cierto bueno está porque es la es la del coco pero la del cuerpo chicos si estáis operados decimos y os cae en el cimborrio que nos caiga porque irrita a mí me irrita yo estoy entero no estoy operado decimos y no estoy muy contento de no tener operación decimos y espero por aquellos artes de vivir lo que te estás frotando y pues aquello sale y si cae dentro y toca en la zona del glande hablando en plata que quería que hablar claro os puede irritar a mí de hecho la cera ve no me irrita pero si noto cierta calentura que noto que efectivamente se está como irritando entonces procurar que en las zonas de mucosas no os caiga lo digo en serio sea solamente para piel que no caiga en zona de mucosa porque irritan y yo de verdad irritan todas así que ojito cuidado porque es que se la ve no se escapa tampoco notas cierta calentura como te caiga te notas cierta calentura y tienes que limpiar porque notas que te empieza a bullir entonces que no os caiga en el cimborrio las mujeres supongo y entiendo que en la zona genital también les pasará lo mismo por personas sensibles y estas cremas yo creo que a lo mejor deberían evidentemente es que hay cremas que son específicas para eso sí pero te estás frotando y te cae y te tocas y la zona de los testículos que las tocas aquí tengo que hablar claro porque esto es así y si te tocas en la zona testicular pues efectivamente en el escroto evidentemente pues puedes tocar por ciertas zonitas que te pueden irritar así que ojito cuidado con eso es una advertencia que estoy diciendo muy seria por lo demás perfectos unos productos son funcionan muy bien y estoy contentísimo casi con todos realmente no denosto ninguno simplemente es pues hacen una función y chimpón pero no son sobresalientes cera vez sobresaliente y algunos de los que he presentado ya también y hay otros que no voy a volver a comprar ni loco como son los de las ampollas estas del rbn estos del mercadona que catapunt chin pum en fin dios mío de mi vida me has cretado prácticamente el vídeo sin cortes y hago cortes serán cortes para hacer edición y dinamismo y cosas de estas pero vamos que va por ustedes voy a hidratarme por dentro porque estoy fatal y y y y y y y